Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 12 de agosto del 2021, son las 6 con 25 minutos de la mañana. En unos minutitos más empieza la mañanera, donde va a estar la Secretaría de Educación. Espero no modificar tanto este video, porque ahorita vamos a hablar de un tema que ustedes ya leyeron en el título. Y vamos a arrancar porque, miren, hay un tema importante aquí sobre el sindicato. Bueno, porque seamos sinceros, seamos claros, y creo que la mayoría de los docentes pensamos igual. El sindicato se vende al mejor postor, se vende a quien está en el poder, no defiende los derechos de los trabajadores, y la información que se llega a compartir es a cuentagotas. Si tú conoces a alguien que realmente está metido en el sindicato, te va a compartir información, porque me llegó a pasar. Pero una vez que esa persona se sale, tener información acerca de los beneficios que se tiene por tener un sindicato, se pierden completamente. Vamos a arrancar por partes, y complementamos hasta mi punto de vista. Y tú aquí abajo, igual, déjame tu punto de vista. Ahora, igual si tú eres parte del sindicato, debemos ser claros que no hay que generalizar, porque voy a decir, todos los que trabajan en el sindicato son corruptos. No, pero gran parte del sindicato son corruptos, son un poco flojos, no apoyan a los docentes. Seamos claros, ustedes también conocen a sus compañeros. Bien, ¿qué ha dicho mi sindicato acerca de regreso a clases? ¿Me va a defender? ¿Va a tener parte del protocolo? Pues hace unos días, el dirigente nacional del sindicato sacó un comunicado, que dice lo siguiente, fechado 8 de agosto, comunicado 28-2021. Emprende el CENTE Jornada Nacional en apoyo a regreso a clases a las escuelas. Ah, ok, va a haber un apoyo, vamos a ver cómo va a ser nuestro apoyo. Dice, ante una pandemia que ya nos ha quitado casi año y medio de actividades escolares, ya nos ha quitado casi año y medio de actividades escolares. Maestros, ¿no has estado trabajando? Tenemos que lograr que las escuelas sean espacios seguros para la comunidad educativa, donde la posibilidad de contagio sea menor y la integridad de los alumnos esté a salvo, sostuvo el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores, Alfonso Cepeda Salas. Para ello, el CENTE realizará, a partir de este lunes de agosto, la Jornada Nacional de Apoyo a Regreso Seguro a las Escuelas, en las que representantes sindicales efectuarán recorridos, plantar por plantera en cada entidad, para conocer con exactitud las condiciones en las que se encuentran, y reportar a las autoridades municipal, estatal o federal, las necesidades de infraestructura y servicios, principalmente de agua potable, indispensables para el retorno ordenado, seguro y cuidadoso. ¿Por qué apenas? ¿Por qué hasta el lunes 9 de agosto se van a poner a trabajar? ¿Cuándo esto lo pudieron haber revisado desde el mes de junio-julio? Ah, perdón, también tienen receso escolar. Ellos también pueden descansar. Sí, 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 se me olvida que las vacaciones también les llega. Llegó el momento de un regreso responsable y realista. Ok, ok. Declaró el dirigente magisterial e informó que durante una reunión con los órganos nacionales del gobierno del CENTE y los secretarios generales de las secciones sindicales de todo el país, celebrada este fin de semana, se aprobó por unanimidad contribuir que, en el regreso a clases presenciales, las escuelas sean espacios seguros, más seguros incluso que muchos otros que hoy permanecen abiertos. ¿Cómo? O sea, me encanta que todo es palabrería, política, ¿y con qué? A ver, ¿qué nos van a dar? Vamos a ver si aquí viene el detalle de... ¿Nos van a dar termómetros para cuando lleguen los estudiantes y estemos varios en la entrada y podamos revisar con diferentes termómetros o de buena calidad? ¿Nos van a dar medidores de CO2 para colocarlos en el salón de clases? ¿Cubrebocas? ¿Caretas para los estudiantes? ¿Qué nos van a dar? Por favor, díganos. El CENTE decidió respaldar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para volver a las aulas con orden y responsabilidad de acuerdo con las condiciones prevalecientes para reprender su tarea educativa y contribuir, como siempre, al desarrollo de la nación. Les decía, venderse al mejor postor, venderse a quien está en el gobierno. El sindicato se vendió cuando estaba Enrique Peña Nieto y nos vendió a la reforma educativa. Cuando se iba, fue cuando empezó a gritar. Cepeda Salas advirtió que de seguir en el confinamiento los daños serían enormes para los alumnos, pues no solo está en juego su formación y el desarrollo educativo, también su salud y estabilidad emocional y mental. Mira, este último punto te lo doy por válido. De acuerdo, está en juego su estabilidad emocional y mental y cuando regresen a clases, pues va a estar en riesgo su salud física. Porque muchos pequeños, muchos niñas y niños y adolescentes se están enfermando. A ver si no nos echen la culpa, ¿ok? Y a ver si eso no afecta más. En consecuencia, explicó, necesitamos reducir el estrés y la ansiedad que provoca el confinamiento, así como disminuir los riesgos de la pérdida de aprendizajes y acortar las brechas educativas que agravan fenómenos como la pobreza, desigualdad, exclusión y violencia social. Bien, el dirigente nacional expresó que no podemos permanecer inmóviles, observando cómo sigue deteriorándose el sistema educativo, cómo continúa el abandono de los edificios escolares y se profundiza el daño en la educación. Agregó que a nivel mundial la discusión ya no es si se vuelve o no a las aulas, sino cuál es la forma segura de hacerlo. No podemos ni rendirnos ni resignarnos a mantenernas cerradas. Por eso, vamos a esta jornada para conocer la situación de las escuelas que previamente hemos detectado con alguna necesidad para aportar a las autoridades datos actualizados. Convocaremos a la comunidad educativa a sumarse a esta gran labor para que el regreso de nuestros niños y jóvenes sea seguro. Dijo que es indispensable identificar dónde se han robado tuberías de agua potable, cables de energía eléctrica, muebles de daño o destruido puertas y ventanas. No pueden estar en estas lamentables condiciones para el regreso presencial. El líder del magisterio reiteró que la gran mayoría de trabajadores de la educación ya está vacunada, pero en los casos de quienes por algún motivo no cuentan con la inmunización, el sindicato gestionará su aplicación. Finalmente, el maestro Alfonso Cepeda comentó que mantiene un diálogo abierto con la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, para determinar las condiciones de la educación escolarizada y semiescolarizada en el próximo ciclo escolar. Condiciones que se mencionaron hoy en la mañanera. Estoy grabando este video un poquito antes. Va, hasta ahí todo bien, no nos dice cómo. Me encanta, o sea, pura palabrería. Sí, vamos a apoyar el regreso. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Qué nos vas a dar? ¿De qué manera? Ah, es que vamos a hacer un diagnóstico. ¿Apenas vas a hacer el diagnóstico? ¿Que no en las escuelas tenemos representantes sindicales y pueden dar y proporcionar la información de una manera más rápida? Bueno, pues les decía, el sindicato en algún momento cambia la postura que diga el que manda, básicamente. En el mes de abril, el 13 de abril, para ser precisos, tenía un comunicado y dice aquí, el CENTE propone 3B para el regreso a clases presenciales. Vamos a ver de qué se trataban esos 3B. Es esto. El secretario general ratificó que ante la posibilidad de regreso a clases presenciales, los maestros son los más interesados en volver a las escuelas y confían en que se cumplirán las 3B. Semáforo epidemiológico en verde, vacunación a todos los trabajadores de la educación y asistencia gradual y voluntaria. ¿Qué pasó con las 3B? ¿Ya no entraron? Oh, maestro, ese comunicado es de abril. En abril, pues sí, se pensaba que el semáforo era parte importante. Ahorita, pues, se están muriendo poquitos, no pasa nada, ya es mínimo. Sí se enferman muchos, se están enfermando, pero también se están enfermando los que no se vacunan. Pero los compañeros que están falleciendo son poquitos, son mínimos. ¿Y ya se saben todas las secuelas que pueden suceder después del COVID? Datos importantes a considerar. Pero bueno, pues las 3B desaparecieron y tú vas a decir, es que ese es de abril. En el mes de junio, el 7 de junio, sacó otro comunicado que mencionaba y repetía lo mismo. 7 de junio. Hace apenas dos meses. Subrayó que para salvaguardar la salud de la comunidad educativa, la apertura de planteles únicamente ocurre donde el semáforo epidemiológico se encuentra en verde. Los trabajadores de la educación han sido vacunados y los planteles cuentan con los servicios sanitarios adecuados. ¿Qué pasó? Ya no, esto ya no importa. Ya es lo que mande y buscaremos la manera de vacunar a los maestros que les falta vacunar, pero de que se abre la escuela, se abre. No nos dicen qué insumos nos van a dar. Si creen que con un galón de cloro o los pequeños insumos que nos han dado, es insuficiente. Necesitamos en las escuelas tener termómetros para revisar la entrada de los estudiantes. Necesitamos tener, y lo han dicho la mayoría de los doctores, medidores de CO2 para los espacios cerrados. Que nos digan cuántos estudiantes vamos a tener en el salón. La mitad, la mitad de cuántos. Si tengo estudiantes que son 50, tengo que tener 25 estudiantes en espacios tan reducidos, también hay que medir nuestro salón. Si dividimos nuestro salón y dejamos la sana distancia de un metro y medio, nos vamos a dar cuenta que por mucho entran como 20 alumnos. Y te estoy hablando de salones de secundaria un poquito grandes, porque yo, de las escuelas que he estado, entraban 15 estudiantes. Pero bueno, también hay otra situación ahí. ¿Qué pasó con los cubrebocas y las caretas? Si el estudiante no lo lleva, ¿qué? Yo se lo tengo que proporcionar. ¿Me vas a dar algo adicional? ¿Me van a dar algún insumo? No, como siempre el docente. El sindicato no ayuda absolutamente para nada. Y en lugar de compartir información que nos puede ser útil, por ejemplo, yo les pedí, vengan a mi canal, hagamos una transmisión, ¿ok? Donde nos puedan decir cuál es el protocolo por si algún compañero docente fallece de COVID. ¿Cuál sería el protocolo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Para que sus familiares, pues bueno, sean apoyados por el Issste, por el sindicato. ¿Cuál es el protocolo? ¿De qué manera realmente nos está ayudando el sindicato? Que transparente en todas sus cuentas. Mencionan que del Día del Maestro no recibieron nada y que por eso no nos han dado nada. Que tampoco nos van a dar internet, supongo, y tampoco nos van a dar computadoras. Y todas las cuotas que nosotros damos sirven para que ustedes se la pasen también a la distancia y descansando y haciendo como que aporta. Pero bueno, déjenme agregarles que nuestro secretario general fue a tres entrevistas. Entrevistas que vas a encontrar en la descripción. No quiero retomar porque si no me van a tirar el video por copyright. Solamente son pequeños detalles. Una fue a Televisa, la otra fue con imagen de televisión, imagen radio, y la tercera fue a Lealardo de México. Estas tres se llevaron el 10 de agosto, el mismo día. Repite casi lo mismo en cada entrevista. Repito, te la voy a dejar aquí abajo para que tú cheques de qué habla en cada una de ellas, pero te la voy a resumir muy fácil. En la primera nos dicen que llegaron a un consenso y mencionan que efectivamente estamos en condiciones. En el minuto 1.30 escuchen lo que dicen. ¿Los maestros quieren regresar a clases? Sí, Enrique, hay consenso. Hay consenso. Los maestros tienen toda la disposición, la mayoría, toda la disposición de regresar a clases porque estamos conscientes de que la escuela pública es nuestra materia de trabajo. Si las escuelas siguen abandonadas, no sabemos qué pueda suceder a mediano y largo plazo. Miren, a lo mejor lo agarra de manera general. Efectivamente, todos queremos regresar a las aulas, en especial los docentes. Por supuesto que queremos regresar, pero queremos regresar en condiciones, no en una tercera ola donde la responsabilidad va a caer en el docente. Eso es lo que creo que él no entiende. Sí queremos regresar, pero debe decir, quieren regresar, pero quieren regresar en las óptimas condiciones. ¿Cuántos docentes no quieren regresar a clases presenciales? Pero queremos regresar bien, o al menos con la mayoría de las personas vacunadas. Imagínense, o donde existan realmente no tantos contagios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuándo creen que sea el momento idóneo para regresar? Efectivamente, tenemos que recuperar las escuelas, no hay dinero. Siempre en este país no hay dinero para la educación. Tenemos que recuperar las escuelas, tenemos que volver a abrir las escuelas para estar con los estudiantes, pero en verdad, en una tercera ola, cuando vean la cantidad de casos que han sucedido en los últimos cinco días, se ha rebasado la meta de las olas anteriores. Y bueno, en ese mismo video nos dicen que hasta el momento no habían hecho un diagnóstico, no se habían puesto a hacer su chamba de revisar las escuelas, de escuchar al Magisterio Nacional. Según mi encuesta, la mayoría de docentes no quiere regresar, que yo saqué una encuesta. Ellos mencionan que también hicieron una encuesta. ¿Alguna vez les preguntaron a ustedes? Yo realmente no recuerdo que el sindicato haya hecho una encuesta para preguntar a los docentes si queríamos o no queríamos regresar. Otro detalle, se supone que el sindicato somos los docentes, no nos preguntan. En esta segunda, pues, nos dice que, según ellos, ya tienen un diagnóstico donde el 40% de las instituciones no tenían las condiciones para el regreso a clases. Habrá que cambiar ese porcentaje, pero imagínense, el 40% es muy alto. Le preguntan acerca de la vacuna CanSino, ya ven que dicen que tienen que darnos una segunda dosis a los seis meses, y nos dice que esto es una competencia entre las grandes farmacéuticas. O sea, básicamente es, no, 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 es que la mía es más eficaz, están peleando entre los mismos que crearon las vacunas para decir cuál de las dos es más eficaz y pareciera que hace ahí como este detallito de que necesitas vacunarte para que ellos ganen más dinero. Se me hace un poco ilógico el pensamiento que genera, pero dice que si necesitamos una segunda dosis, lo va a gestionar con el presidente y él cree que nos va a decir sí, nos vacunamos otra vez. Bueno, después nos dice cuál es nuestra obligación de los docentes. Escuchen este fragmento porque es una joya. Creo que la obligación de los trabajadores de la educación es estar ahí en las aulas, es nuestro trabajo. Yo insisto en que tenemos que volver a darle vida a nuestros planteles. Es tu obligación, maestro, por eso te pagan, es tu obligación. Lo que hiciste ahorita de hacer o de atender en línea, eso no era tu obligación, supongo. Tu obligación es estar en la aula, ahí, frente a abrir la escuela. Y luego nos echa un poquito en cara en esta nota de que hasta tuvimos incremento salarial. Oigan, maestros, por favor, sean conscientes, hasta incremento salarial nos dieron. Al final le preguntan acerca de la guía del consejo técnico, que también el entrevistador ni siquiera se informó, y dice que, pues, a un ATP que está ayudando ahí en la construcción de las guías se le escapó. ¿Cómo ven? Se supone que ese documento pasa por varias personas que lo revisan. Ahora le quieren echar la culpa a un ATP. En fin. En la tercera entrevista, pues bueno, retoma lo que les acabo de mencionar de las primeras dos, pero quiero que cerremos con esta joya. Escuchen lo que dice en el minuto 1344. A nosotros les redujeron su salario y bueno, afortunadamente aquí en México se nos respetó el sueldo, las prestaciones, pudimos avanzar para entregarles plazas de base. se nos respetó el sueldo y las prestaciones. Maestro, ¿qué no estuviste trabajando? ¿O por qué se nos respetó el sueldo y las prestaciones si estábamos trabajando más de la cuenta? Pregúntale a la mayoría de los buenos docentes. Me queda claro que hay un porcentaje que se hizo pato y que no quiso trabajar, pero la mayoría de los buenos profesores trabajaron más del tiempo. Estuvieron en redes sociales construyendo sus planeaciones sábado y domingo evaluando. O sea, no me pueden decir que aquí en México sí se respetó nuestro sueldo y prestaciones. Lo mismo que llegó a mencionar en un momento la secretaria de Educación, ahora lo dice el del sindicato. Se nos respetó el sueldo y las prestaciones porque estuvimos trabajando. Si no, pues obviamente no nos tendrían que pagar. ¿Tú qué opinas, compañero? Déjame aquí abajo tu punto de vista. Y bueno, ya para cerrar, ya para no hacer más corajes. Nada no es cierto. Ya para cerrar. Después también yo me aventé la CENTE, la coordinadora, hizo un posicionamiento político respecto al anuncio de regreso a clases presenciales. Lo escuché, era una como conferencia de prensa. Realmente es igual puro rollo político. Hay cosas muy buenas, hay elementos que tocan, pero hay otras que dices, bueno, ¿y cómo le hacemos? O sea, ¿de qué manera el magisterio te apoya o de qué manera hacemos algo distinto? Fue muy general. De pronto unos puntos que no eran con la temática, pero que también son importantes, por ejemplo, la USICAM, la entrega de plazas, bueno, un rollo, pero básicamente el posicionamiento fue no hay un regreso a clases porque no existen las condiciones idóneas. Entonces tenemos las dos posturas, ¿no? El que dice sí a todo y el que dice, no sé si a no a todo, pero ahorita dicen no hay condiciones para el regreso o clases, pero que desafortunadamente pues no le hacen caso, no sé si tengan un acercamiento real con el presidente, pero así la situación. ¿Cómo ven compañeros? Así las cosas, yo la verdad no entiendo realmente el valor que tiene el sindicato y cómo nos defienda a los docentes. Lo entendí un poquito cuando entré al CEMSEM en el Estado de México, como que sí vi un cambio y dije, ah, ok, para esto sirve el sindicato y de esta manera me puede apoyar, de esta forma me informa y se comunica conmigo como agremiado, pero del CENTE yo la verdad no he recibido y he visto algo que nos ayude a todos nosotros. Vuelvo al punto, creo que a los más cercanos del CENTE a los que tienen realmente un contacto directo o hay alguien muy metido es cuando te informan, pero así a nivel nacional yo no he visto que apoyen todas las situaciones que está viviendo el magisterio y de pronto se levantan con datos que no le corresponden a ellos, pero bueno, repito, ese es mi punto de vista, quiero leerte y que me dejes aquí abajo tu punto de vista, les agradezco por haber visto el video, ojalá que este video llegue al sindicato, ojalá que puedan hacer bien las cosas y si no, digo, cuando empezaron a crearse nuevos sindicatos en una ocasión me invitaron, cuando fui con ellos me di cuenta que también es lo mismo, lo vi muy similar a un partido político nuevo que se crea, quienes crean este partido político son los que se salen del antiguo partido político, aquellos que también son parte de la corrupción y demás, generan este partido y empiezan a hacer eso, pareciera que van a ganar mucho dinero si crean desde abajo la base, ojalá algún día existiera un grupo de compañeros que piense realmente por el magisterio y cambien las cosas que lo necesitamos, creo que en especial aquí en México. Les agradezco por haber visto el video, cuídense mucho, denle like, compartanlo, suscríbanse a mi canal y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, bye. Como dato adicional, antes de irme, yo sé que a mí iba, pero antes de irme, pues hoy Alfonso C.P. de Salas estuvo en la mañanera y les voy a dejar el fragmento pues donde dice varias cosillas, varias barbaridades, diría yo, y vuelvo a repetir esta parte del salario. Se los dejo para que lo escuchen, nos vemos la próxima, bye. Muy buenos días, señor presidente, buenos días, distinguidos funcionarios, buenos días, señores representantes de Teletón, de la Fundación Teletón, buenos días, señoras y señores de los medios de comunicación. Quisiera comunicar a ustedes, quisiera comunicar obviamente al señor presidente que el pasado sábado, 7 de agosto, convocamos a una reunión nacional de los órganos nacionales de gobierno del CENTE y a 56 de los secretarios generales del país. Tuvimos una reunión de análisis, de examen profundo, de revisión de lo que ha sucedido los últimos casi 18 meses. Y ahí recordamos que el primer segmento social en suspender actividad presencial por orden del señor presidente fuimos precisamente las maestras y los maestros. También, por su indicación, fuimos un grupo de prioridad para la vacunación. Y además, ante una avalancha de compañeros que venían durante años trabajando como interinos, como compensados por honorarios, en fin, hemos logrado hasta el momento 466 mil basificaciones, es decir, se han concedido plazas de base, se ha dado certeza laboral a muchos compañeros que desde hace años tenían este problema. Y obviamente nos consta que en muchos países de todos los continentes hubo despidos, hubo también disminución en los salarios, hubo algunas acciones que perjudicaron a los trabajadores de la educación y que aquí en México no tuvimos, no tuvimos ningún despido, ni esa disminución en nuestros sueldos y prestaciones. Y además, por si fuera poco, tuvimos un incremento en 2020 y tuvimos un incremento, hemos tenido un incremento en 2021. Y también revisamos que ya son casi 18 meses de confinamiento, es tiempo de regresar a las aulas, ir por nuestras escuelas, ir por los alumnos que han desertado, son nuestra materia de trabajo, son nuestra fuente de empleo. Por eso, la inmensa mayoría de los maestros de México ratificamos hoy el compromiso de apoyar el regreso a clases presenciales. Y si me permite, señor presidente, de manera muy rápida, de esta reunión nacional, gran reunión nacional, emanó un documento que daré lectura de forma muy ágil. Compromiso de adhesión y apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al acuerdo entre las Secretarías de Educación Pública y de Salud, con objeto de lograr un regreso a las escuelas cauto, ordenado y responsable en el ciclo escolar 2021-2022, fortaleciendo las medidas de protección e higiene ante la pandemia que ha ocasionado el virus SARS-CoV-2, COVID-19, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación manifiesta su compromiso de adhesión y apoyo a las acciones emprendidas por el Gobierno de México a través de las Secretarías de Educación Pública y de Salud, quienes, de manera conjunta y en el respectivo ámbito de sus competencias, suscribirán un acuerdo conjunto para el regreso a las escuelas, por el cual habrán de establecerse diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y reanudar las actividades del servicio público educativo de forma presencial, cauta, ordenada y responsable y con ello dar cumplimiento a los planes y programas de estudio de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica aplicables a toda la República, al igual que aquellos planes y programas de estudio de los tipos medio superior y superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, así como aquellos particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en beneficio de las y los educandos. La salud y la educación son derechos humanos fundamentales de todos los mexicanos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación reconoce que estos derechos convergen en el acuerdo que se ha propuesto de las Secretarías de Educación Pública y de Salud para el regreso a las escuelas, tanto para salvaguardar la integridad de los miembros del sistema educativo nacional como para que los educandos sean apoyados en su acceso, tránsito, permanencia, avance académico y egreso oportuno de dicho sistema. El acuerdo generará las bases para el despliegue de las acciones y estrategias necesarias para que las escuelas sean espacios seguros para la comunidad educativa, donde la posibilidad de contagio sea menor y la integridad de los miembros de la misma esté a salvo. Reconociendo de manera expresa que el mayor esfuerzo realizado contra el virus SARS-CoV-2, COVID-19 en el sistema educativo nacional, lo han llevado a cabo los docentes al generar y buscar mecanismos de comunicación entre ellos y los educandos, garantizando de esta forma los aprendizajes y conocimientos para mantener y continuar el tránsito educativo, que es la razón fundamental de la escuela pública y avanzar ante las condiciones y retos derivados de la pandemia. El acuerdo hará posible reemprender la tarea educativa y las actividades escolares con orden y cautela. Por ello, y en búsqueda de un regreso presencial responsable y realista, el CENTE redoblará esfuerzos y generará la sinergia necesaria tanto con las secretarías de educación pública y de salud, así como con los demás actores involucrados de todo el país para seguir gestionando e impulsando que las escuelas cuenten con la infraestructura y servicios necesarios, principalmente de agua potable y que sean espacios seguros. El CENTE actuará siempre en beneficio de los educandos para garantizar su derecho a la educación, contribuir a reducir el estrés y la ansiedad que provoca el confinamiento y especialmente disminuir los riesgos de la pérdida de aprendizaje, así como a las brechas educativas que agravan fenómenos como la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la violencia social. Le entrego, señor presidente, este compromiso en nombre de la inmensa mayoría de las maestras y los maestros de México. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues, informamos, vamos a preguntas. Ah, sí, vamos a firmar. ¿Ya está firmado? Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más, ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho Bye.